Quiero decirle, Fabio, perdón un minutito, yo no sé si ha visto, recién yo miraba esto, digo, está el señor Iñaki Urlezaga acá en el piso, uno de los grandes bailarines del mundo, que va a estar en el plasión de la Estación Tigre el 18 de septiembre, ha venido a verlo hoy. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Cómo me viste, loco? ¿Cómo, cómo me viste, loco? Perdón, ¿cómo me viste, loco, el señor Iñaki Urlezaga? Uno de los grandes, grosso, baila en Londres. ¿Cómo me viste, loco, bien? Algún progreso, sí. ¿Qué punto me pondría? Fue complicado, la mierda está complicada. Me dio una clase, Marce. Lo vi muy sorprendido en el momento ese del paso ese, ¿cómo es? Quiero, quiero, el que hiciste recién, que para mí es espectacular. Lo va a ser para Iñaki un poquito. Para mí fue espectacular. Hay un momento donde ese que es, ¿cómo es? Es muy bueno. Parece Messi. Señores, te lo haga Iñaki. La gracia está, falta la técnica. La gracia está. Que se la enseñe él. ¿Vale? Sí, seguro. ¡Feliz! Pero perdón, le va a hacer una vuelta. Yo quiero que... Adelante Iñaki. Es un lujo esto, tenerlo acá a Iñaki Urlezaga. ¡Bravo! ¡Bravo! Me vino Tigre. El número uno. Primero quiero que le muestres una... ¿Cómo? ¿Cómo? Mole, 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 atención. Va a imitar Iñaki Urlezaga. A ver, atención. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dos vueltas va a ser, atención. Atención. Un minutito, vení Iñaki acá. Lo vamos a ver juntos acá. Llamó a revivir para dar de vuelta. Haceme de vuelta. Ah, lo quiere ver de vuelta. Es lento el muchacho. ¿Eh? Es lento el muchacho. Es lento, dice. Sí. A ver, atención. Lo va a hacer, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Mirá. Sobrele. Mirá que guay. Igualito. Señores, va la mole, atención. Brazos arriba de la mole. La mole Urlezaga. Va el sábado Tigre, la mole. No me río, boludo. Si le sale, me voy, ¿eh? Si llega así. Igual. Hugo Gatti parecía. Va a estar en el Plajón del Tigre el 18 de septiembre. Primera ópera rock, ¿eh? Estrena Iñaki. Bueno, señores. Perfecto. Llego, el árabe veremos. El árabe veremos, perfecto. Quedá tus minutos, mirá. Mirá, perdón. A ver, atención. Atención. Lo llama. Perdón, lo llama, perdón. ¿Le va a enseñar, eh? Vamos a girar. Mirá, ¿cómo es? Eso no. Ya la mole, mole. Gracias, Iñaki. Vamos, Iñaki. Sí, va a la mole. Ya dándole clase a Iñaki Urlezaga, la mole, mole. Ya esto es increíble. Es como que yo juego en la primera del Barcelona. No, 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 no.